A lo largo del tiempo, ¿cuántos años más o menos tiene Batman desde que comenzó, desde su creación? Y no sé si tenés alguna idea de la cantidad de películas y hasta de actores que han hecho de Batman. Yo te decía antes, Ben Affleck, Christian Bale, me acuerdo también de George Clooney, que alguna vez fue Batman y seguro se me están escapando algunos otros importantes, pero debe tener una cantidad impresionante de películas, de actores, de caracterizaciones, de cómics. Sí, yo siempre destaco que son los más conocidos, que es el de Adam West, que es un retiro, bueno, ahí lo estamos viendo, Adam West, el de la serie de los 60. Claro. Posteriormente, realmente yo creo que hay una bisagra con la aparición de Michael Keaton bajo la dirección de Tim Burton en el Batman de 1989, y a partir de ahí sucedieron un par de bandos como Mike Hilbert, Chris Clooney, Christian Bale, hasta el terminar en Ben Affleck y ahora el próximo que es Robert Paterson. Si me tenés que decir personalmente, bueno, ahí veíamos a Bruce Wayne, pero quién te parece que lo caracterizó mejor a Batman de todo lo que has visto y a lo largo de la historia, me refiero, puede ser en serie o en película. Si tenés que elegir uno por ahí para recomendar una mejor caracterización de Batman, ¿quién? Acá lo divido en dos partes. Una, si quieren conocer el personaje, aprovechen la serie animada de los 90, que es creo que lo más fiel a The Comics, en representación y lo que es llevarlo a algo en movimiento. Y después tengo que hablar de Ben Affleck, que me parece que fue lo más cercano después de Michael Keaton en la serie de 1989, que para mí es una película que me gustó muchísimo. Claro, claro. Pato, bueno, intuyo que ahí debes tener un calor importante, no sé, decime vos, no sé si anda por ahí algún Robin, si te gusta más Batman solo, si tenés buena onda con, por ejemplo, Superman, que en algún momento hubo ahí, tengo entendido, algún encontronazo entre los dos, no sé cómo está hoy la situación. La situación está hasta ahí, como siempre, es una historia de amistad y una amistad constante. Son dos caras de la misma moneda, uno tiene un método, otro tiene otro y se enfrenta cada rato. Claro, me imagino. Y con Gatúbela, ¿todo bien? ¿Hay amistad? ¿Cómo ha seguido? Siempre recuerdo a Hailberry caracterizándola, no sé si anda por ahí alguna Hailberry, pero con Gatúbela también, buena onda, ¿participa Gatúbela también de todo esto? Muy buena onda, no participa de todo esto, le mando un saludo muy grande a mi boca, que la verdad que me banca en esta, pero no participa. Y con respecto a un dato curioso de Gatúbela, es que este año cumple 80 años, conjuntamente con el Joker, en los 81 de Batman, y que te robin. ¡Gatúbela! 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 ¡Gatúbela!